El operativo para multar a los automovilistas que no fueron verificados en el mes de enero, Placa 1, inició a las 9 de la mañana del 1 de marzo en las calles Salvador López Chávez y González Gallo. Personal de la Policía Vial, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Agencia Integral de Regulación del Aire participan en estos operativos itinerantes que se ubicarán en diversos puntos de la ciudad. En este momento, solo los vehículos con Placa 1 y 2 son los invitados a pasar a revisión donde si cuenta ya con su holograma de verificación, se escanea para comprobar su autenticidad y si es así, se puede retirar, mientras que quien no porte el distintivo será sancionado con 2.074 pesos, multa que podrá ser totalmente condonada si acude realizar la verificación en los próximos 30 días. La alerta para quien no ha verificado y puede ser sancionado despertó el interés de las redes sociales, pues como se hace en los operativos de Salvando Vidas, hoy comenzaron a circular mensajes vía WhatsApp donde se alerta sobre la ubicación del puesto de verificación responsable con el objetivo de evitar la zona, aunque ojo aquí, se informó sobre dos puntos en Circunvalación y La Calzada y López Chávez y González Gallo, aunque solo se ubicaron en este último. Además, como dato importante, le recuerdo, las multas para quien no haya verificado según su mesplaca, solo las pueden realizar en estos operativos y no elementos de la policía vial. Así lo explica Javier Sierra, director general de la Agencia de Regulación de Emisiones. Eso es muy importante, ningún oficial de la policía vial en estos momentos tiene autorización de emitir sanciones a discreción, única y exclusivamente las sanciones se van a emitir en estos dispositivos, en estos módulos instalados en calle. ¿Dónde se pueden denunciar? El teléfono de asuntos internos de la policía vial, si me permiten un segundo, se los comparto. ¿Solamente debe de ser en los módulos? No, no hay autorización para que los policías de manera aleatoria y a discreción hagan detención para revisar el cumplimiento del programa. En este momento, solo se infracciona la placa con terminación 1 para abrir a la 2 y así consecutivamente, ya que todas las placas tienen dos meses para realizar su proceso de verificación. Sobre los autos foráneos que permanezcan en Jalisco, deberán de tramitar su pase de estancia temporal y verificar aquí, aunque ya tenga holograma de su entidad. Placas foráneas tienen, si tienen circulación de manera permanente en el área metropolitana de Guadalajara o en los municipios obligados, van a tener que hacer su verificación vehicular, como cualquier otro vehículo con placas de Jalisco. Si circulan ocasionalmente, en un periodo máximo de 30 días, en 6 meses, pueden tramitar su pase de estancia temporal. Este pase de estancia temporal también aplica para los municipios no obligados del Estado de Jalisco. Lo pueden tramitar en la página de verificación responsable, es completamente gratuito. Cerca de las 12 del día, un grupo de personas pertenecientes al movimiento anti-verificación arribaron al lugar para manifestar su oposición al programa, pues lo tachan de ilegal y recaudatorio. Lo que buscamos es considerar a la gente que no verifique, que en su momento, vamos a lo mismo, los equipos estén regulados al 100% para que todos puedan pasar la verificación, en este caso, y que sea la definición normal, el vehículo normal, que esté bien. Es todo, como otros años anteriores, nomás que ahorita sabemos que es recaudatorio esto, 100% recaudatorio. De ser detenido por algún elemento de la policía vial por la falta de holograma de verificación vehicular o presentar algún abuso de autoridad en los módulos itinerantes, se puede comunicar al 3338-192400 al área de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad del Estado. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López. ¡Gracias!